Este servicio largo, corto ahí la jugada que trata de hacer Maxi Araujo Después el balón con Salas, otra vez al frente, no hay fuera de lugar Aquí el intento del remate todavía, la posibilidad, se pide una mano Ahí le está diciendo Aristegueta al árbitro Hernández Seguramente Lalo Galván en el camión del bar comienzan a mover las maquinitas para hacer la revisión silenciosa Si es que hay algo le terminarán diciendo al central en un momento más Mientras tanto el Puebla sigue con este centro que prácticamente de espaldas alcanza a rechazar Huerta, el intento de larga distancia, balón desviado Aquí la repetición, en la caída del Pechu Torres Nilo, no, no hay nada A mí me pareció en primera instancia, aquí no Es que sí, aquí le pegan la espalda y en el brazo Un rebote, más rebote No, 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 no hay nada, no hay nada Le pegan la espalda y en el brazo Es una mano que está en posición